Gracias Me es difícil continuar viviendo así Parando frente a ti, siento tu mirada Mi cara siento sonroja, avergonzada Sin tu amor no quiero estar, pero a tus ojos no puedo mirar Solo puedo suspirar cuando tú estás Me enamoré otra vez, mira que tonta fui Ya nada puedo hacer, me enamoré otra vez He perdido la razón, he dado el corazón No tienes solución, me enamoré No te vayas a pensar que es mi primera vez Pero puedo asegurar, no vuelve a suceder Otras veces yo jugué, pero de ti me enamoré Juro que siempre estaré cerca de ti Me enamoré otra vez, mira que tonta fui Ya nada puedo hacer, me enamoré otra vez He perdido la razón, he dado el corazón No tienes solución, me enamoré Me enamoré, me enamoré otra vez Mira que tonta fui, mira que tonta fui Mira que tonta fui, ya nada puedo hacer Me enamoré otra vez, me enamoré Mira que tonta fui, mira que tonta fui Gracias.